Entonces vamos a mirar si realmente vale la pena hablar de arte, si tiene alguna relación con la medicina o no. Sé que alguien me va a pasar las diapositivas, quiero saber si esas diapositivas ya se están proyectando o no. No, todavía no. No, todavía no, listo, ok, vale, listo, ok, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a dar cuenta si el arte vale la pena y si tiene alguna relación con la medicina, sí o no. Así de sencillo, ¿listo? Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar. Dice, Estiva Nariz Apardo está presentando. ¿Ya todos ven las diapositivas? Sí, señor. Ya todas las vemos. Listo, el detalle es que ahora todos ven las diapositivas. Sí, señor. Ah, ok, sí. Bien, listo, ¿qué dicen? David González dice, sí, señor. Con un tantito de Sebastián Daza también listo. Saludos a todos. Entonces, ¿qué es lo bello en arte y medicina? Miren, esta es una presentación que vale la pena hacer porque es una cuestión de carácter reflexivo. Me presento, mi nombre es Sergio Monárez, de pronto algunos ya me conozcan, la mayoría de personas me dicen checho, soy estudiante de medicina de once a dos semestres, semestre de cirugía en la Universidad del Quindío y además soy egresado de filosofía de la Universidad del Valle. Me gusta mucho la parte de ciencias cognitivas y neurofilosofía y creo que esto se acerca profundamente a lo que vamos a ver. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo bello en arte y medicina porque la idea de belleza o el concepto de belleza es particularmente esencial. Les voy a hacer la última pregunta, mentiras, no, les voy a hacer muchas preguntas a lo largo de la conferencia. Yo les quiero preguntar primero si ustedes también me ven en la cámara, ¿sí? O si solamente ven lo que se está proyectando. No, vemos las dos cosas. También te vemos. Vemos las dos cosas, a ti y a ti. Vale, perfecto. Entonces, dale la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué arte, qué es el cuerpo, cómo se ve desde la perspectiva del arte. Y por último, vamos a abordar el tema de la percepción, donde nos vamos a dar cuenta que el arte es una cuestión principalmente de carácter perceptual. Es decir, que incluso si existieran obras de arte sin los seres humanos que fueran dibujadas, pintadas, esculpidas por un león y de repente nosotros llegáramos, nosotros no estaríamos en la capacidad de entender que eso es arte ni tampoco seríamos capaces de decir qué es lo que pretende decir un león cuando lo está esculpiendo. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos regidos en una cosa que se llama el lenguaje, ¿sí? Y todo lo que nosotros pensamos y todas nuestras ideas son codependientes del lenguaje. Consecuentemente, ni tú ni yo podemos pensar absolutamente nada que no pueda ser representado en el lenguaje. Y es probable entonces que alguien me diga, bueno, pero ¿cómo es posible que yo sí pueda pensar en un dragón de 77 cabezas? ¿Sí? Si el dragón de 77 cabezas no existe en el mundo real, no puedo acceder a su experiencia, únicamente le designo una palabra, con lo cual aparentemente ya está dentro del lenguaje, pero que no representa ningún objeto animado en el mundo. Esto es muy sencillo, porque los hombres estamos en la capacidad, los seres humanos, estamos en la capacidad de generar algo que se llama imaginación y criterios de semejanza e identidad, que también lo vamos a ver en la exposición. Básicamente, ¿cuál es la idea que yo, el interrogante que quiero que tengan en este momento, hasta el final de la exposición, que es donde vamos a presentar un estudio de neurología? Está cimentado principalmente en la pregunta, ¿es la belleza una cuestión de carácter objetivo o subjetivo? ¿Listo? Entonces, para que esto valga la pena, para que no sea como las clases en Zoom, que se ven desde la cama y no solamente la pone a escuchar allá a lo lejos, la idea es que vayamos respondiendo entre todos. Yo voy a estar pendiente también del chat. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Digan, escriban simplemente una letra O o una letra S, ¿sí? Si usted considera que la belleza es una cuestión de carácter objetivo o subjetivo. ¿Listo? Simplemente escríbanlo en el chat. Y al final, nos vamos a dar cuenta a partir de la medicina, a partir de la neurología, si es efectivamente objetivo o subjetivo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para que usted esté en la capacidad de argumentar por qué su novia o su novio es muy feo, pero usted lo ve muy lindo. O si es objetivamente feo. ¿Listo? La mayoría de personas está diciendo que es algo subjetivo. ¿Listo? ¿Ok? Eso quiere decir que si es subjetivo, depende de cada persona y es imposible caracterizar la belleza bajo unos parámetros que sean de carácter universal. Entonces, dale la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Listo? Muy difícilmente podríamos abordar el arte sin ningún carácter o contexto histórico. Entonces, dale la siguiente, por favor. La antigüedad es una época gigantesca, ¿cierto? Está todo lo que esté antes de Cristo y un poquito después de Cristo. Mejor dicho, del cero para atrás y un poquito también para adelante. ¿Por qué es importante? Porque manifestaciones artísticas hay de todo tipo, ¿sí? No solamente está la pintura, también está la escultura. Pero la escultura que estamos viendo aquí es una escultura que obedece a la cultura griega. ¿Y cómo se llama? Se llama el dorífero. ¿Y de quién es este dorífero? De un señor que se llamó Policleto en el siglo V. ¿Qué tipo de manifestación artística es? Pues es una escultura, es de bronce y está enmarcado en una cosa que se llama el griego clásico. Pero resulta que si usted considera que esta escultura es bella, entonces vamos a mirar por qué. Es porque tiene un carácter de simetría. Y esta, esta escultura, sí, daré la siguiente. Si ves, nos dañaste la sorpresa, hombre, pero ¿por qué eres así? Esta escultura tiene efectivamente lo que se acaba de mostrar allí, ¿sí? Que es simétrica en tanto que la cabeza está representada siete veces en la estatura del cuerpo. Y ese era uno de los criterios de belleza que se tenía en Grecia. Pero resulta que eso no es lo único. Si le das también a la siguiente, por favor, nos vamos a encontrar que este mismo Policleto tiene también referencias proporcionales en la parte de la cabeza. Entonces, dale una vez más para que veamos la cabeza un poquito más grande, como en los videos de TikTok. Efectivamente, miren que la cara está dividida en tercios. El primer tercio hace referencia a la frente. El segundo tercio es la zona de la nariz y el tercer tercio va a abarcar desde el piso de la nariz hasta el borde de la barbilla. Es decir que también es simétrico en la parte de la cabeza. Y si recordamos en bachillerato, cuando estábamos hablando de simetría, recordarán que nos ponían un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo rectángulo nos ponían uno aún más pequeño. Y nos decían, usted está en la capacidad de hallar cuáles son las dimensiones y área de cualquiera de los dos triángulos teniendo como referencia las medidas de uno de ellos. Y eso es exactamente lo que se quería repetir aquí. ¿Por qué? Porque resulta que Policleto era un gran fan de las matemáticas. Y el dorífero de Policleto es un ejemplo de cuáles son las dimensiones que debe tener el cuerpo para poder hablar de belleza. Y es por eso que exactamente, como dice Sara Romero, tenemos algo que se llama la proporción áurea que está representado en miles de manifestaciones de la naturaleza que podría llevar a alguien a reflexionar a si esta proporción áurea se está repitiendo en gran cantidad de fenómenos naturales, objetos y manifestaciones de la naturaleza, ¿sería posible que existiese un creador que dejó su marca en todos ellos? Eso es un debate en el que no vamos a entrar, ¿listo? Yo voy a decir que no, pero no vamos a entrar en ese debate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Aparte de la simetría, que ya vimos que está la cabeza siete veces en la estatura, tres tercios en la cara, tenemos más representaciones. Y es algo que se va a llamar el canon. Porque el canon fue precisamente un tratado que describió el mismo escultor de esta escultura del dorífero, es decir, Policleto. ¿Qué nos dice el canon de belleza? Dale la siguiente, por favor. Bien, listo ya. ¿Qué nos dice el canon de belleza? Nos dice algo bastante particular. Nos dice, primero va a ser bello todo aquello que tenga la simetría de siete cabezas por la estatura que posteriormente se va a cambiar a ocho. Pero eso no va a ser lo único. Vamos a analizar que esta obra tiene dos particulares más que se llaman diartros y contrapostos. Tenemos a alguien que tiene el micrófono encendido. Entonces, si nos colabora, chévere. Pero pues lo dije con cariño. No en ánimos de regaño. Dale la siguiente, por favor. Esta es la misma escultura, pero vista desde atrás. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Vamos a analizar primero algo que se llama la diartrosis. Y la diartrosis la vamos a encontrar mucho más fácilmente. O sea, en morfología sabemos que es la diartrosis. ¿Cierto? Yo sé que todos sabemos porque todos somos amantes y fieles a la morfología, sobre todo en la Universidad del Quindío. Amamos a José del Carmen. Pero entonces la diartrosis en morfología va a ser esas articulaciones compuestas de dos secciones unidas por cualquier tipo de articulación. Por ejemplo, tipo bisagra, que es la que tenemos entre el brazo y el antebrazo. ¿Cierto? Pero cuando estamos hablando de escultura, no estamos haciendo referencia a ellos. Estamos haciendo referencia a justamente la gran innovación de Policleto. Dale la siguiente, por favor. Si ustedes miran estas dos obras, ¿qué encuentran de diferente? Me lo pueden decir tanto por micrófono como escribiendo. Steven, dale una más, por favor. ¿Qué encuentran entre la obra que estamos analizando y estas dos obras egipcias que les acabo de mostrar, que son previas a la obra que estamos analizando aquí? Previas al Dorífero. ¿Qué encuentran que sea diferente? José Luis Millán, Jorge Luis Millán, perdón, Millo dice la postura. ¿Sí? La postura. Efectivamente, la postura es una de las diferencias, pero todavía no vamos a hablar de la postura. Hay otra diferencia importante. Steven, ¿puedes devolver una diapositiva para que desaparezca la anterior animación, por favor? Sí, eso. ¿Qué ven allí de diferente? Y sí, los voy a hacer participar porque si no voy a sentir hablando solo, va a ser como si estuviera en la casa. Entonces, díganme qué otra cosa ven de diferente. Definitivamente me siento hablando con mi familia o mi mamá. No me ignoren. ¿Listo? No están marcados los músculos rectos abdominales. Bueno, no están marcados los músculos rectos abdominales, es verdad. La grega clásica no está unida a una pared, es verdad. La altura, también. La desnudez, jaja. También. Los egipcios eran más flacos. Sí, las proporciones son distintas. También. La búsqueda de la similitud en el cuerpo humano. Listo. Bien. Si ustedes miran, las egipcias, ¿sí? Tienen todo lo que ustedes han dicho. Pero además tienen algo muy particular de la postura y es que están sumamente erguidos y la simetría pretende mostrarse de manera tajante en tanto que la postura no manifiesta ningún tipo de movimiento. Dale la siguiente, Steven. Si ustedes miran, son esculturas totalmente rígidas que no permiten observar. No solo movimiento, sino que además destacan la simetría como si estuviéramos mirando un papel calco de un lado al otro. En cambio, en el dorífero de policleto, exacto, estático. En el dorífero de policleto vamos a mirar algo que se llama la diartrosis. La diartrosis es lo que él va a innovar, ¿cierto? Entonces la diartrosis está representada en los pliegues pectorales e inguinales. Si ustedes ven, en la parte de la ingle del policleto están bien marcados los pliegues, los cuales nos permiten separar notablemente el torso de las piernas y el torso de los brazos. Y no solamente sucede esto, sino que la posición de los brazos de esta escultura nos permite inferir que estaba sosteniendo una espada y probablemente un escudo. Esto no va a ser lo único, sino que además se innova con algo que se llama el contraposto. Y el contraposto es sencillamente magnífico, muchachos, y esto es una herencia que la debe notablemente el mundo del modelaje. Ustedes han visto que las modelos jamás en la vida van a posar como lo vimos en las esculturas egipcias. Van a posar siempre con la cierta delicadeza que da el caminar. Y eso es el contraposto. El descanso de una pierna, mientras que la otra sostiene todo el peso del cuerpo, eso se llama contraposto. Y no solamente está representado allí, sino que se mira también en la cabeza. Si ustedes miran, la cabeza está ligeramente ladeada hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque esa es la zona del cuerpo que está resistiendo todo el peso. Y si ustedes lo miran desde atrás, precisamente parece como si estuviera a punto de dar un paso. Y es por eso que esa escultura además tiene esa cosa que tiene allí justo detrás de la pierna derecha para que se pueda sostener. Si no, sería sencillamente insostenible. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de esto? ¿Cuál es el concepto de belleza que se tiene aquí? La belleza está representada en el mundo griego como un canon de carácter simétrico que está representado como una armonía. Recuerden que los griegos no solamente querían la armonía de la mente. Está todo el periodo, por ejemplo, helénico, que está la parte de la racionalidad con los epicureístas, los estoicos y los escépticos, sino que además tenían un gran culto al cuerpo. Porque el culto al cuerpo va a denotar armonía entre lo que el ser piensa y lo que el ser hace. De esa manera, un cuerpo sano representa una mente sana. Y por eso es que los griegos usualmente se ven así. Vigas, fornidos, chéveres, en general se ven sanitos. Entonces, dale la siguiente diapositiva, por favor. Ese es el concepto de belleza que se tiene en la antigüedad. Y lo último que vamos a mirar allí es que si es verdad que el hombre es simétrico, entonces, y el hombre es racional, y el hombre está en el mundo, entonces él puede buscar y encontrar la racionalidad y simetría que él mismo tiene en el mundo. Y ya lo vamos a ver. Dale la siguiente, por favor. Listo. Vamos a mirar entonces el medioevo. Y cada vez que pensamos en el medioevo, ¿qué pensamos? Pues iglesias, ¿cierto? Y la gente también lo mal llama como la época del oscurantismo. No es una época del oscurantismo, sencillamente porque se avanzó muchísimo. Las universidades en las que nosotros estudiamos son herederas de una cultura medieval porque fue allí donde se crearon las universidades. ¿Se acuerdan, tanto en las universidades como en los colegios, que el profesor está parado en un murito y que todos los pupitres están por debajo de ese muro? Bueno, eso es precisamente porque el profesor es el único que tiene el conocimiento muy similar a lo que sucedía en las iglesias o el monje. El monje está por encima, porque como están por encima de los demás, entonces tiene la luz, tiene el conocimiento y permite iluminar al que es el alumno. Y el alumno tiene dos significaciones. Algunos se quedan únicamente con el alumno a lumus, que sería sin luz, es decir, el que no está iluminado y está presto a recibir todo el conocimiento. Pero fue una mala interpretación del latín alumnare. Y el alumnare es una alimentación y retroalimentación en la cual el docente o el monje habla, habla, habla y entrega y entrega como alimentando. Pero cuando él mira qué es lo que está entregando, si tiene buenos resultados, entonces él dice, ah, bueno, estoy enseñando bien. ¿Listo? Ese es el alumnare. Pero hay otra cosa adicional. Veíamos en la parte, en la escultura anterior, que el pene era chiquito. Y es que así siempre se va a hacer. ¿Por qué? Porque es que el griego, principalmente el griego estoico, no sucumbe ante las pasiones. ¿Listo? Entonces, un pene grande va a significar que estamos prestando una atención mayor a la parte genital. Mientras que un pene chiquito nos está diciendo que nos resulta totalmente indiferente. Es decir, sí, tiene un pene, listo, chévere, como cualquier otra persona, pero no es el atributo que se está resaltando allí. Como bien lo solicitaba mencionar Billy Christian Romero. ¿Listo? Entonces, volvemos a la iglesia. ¿Qué pasa con esta iglesia? Tiene una particularidad arquitectónica. ¿Sí? Y otra en la pintura. Las iglesias todas son gigantes. ¿Sí? Son sorprendentemente altas. ¿Y por qué? Sí, la arquitectura gótica. La arquitectura gótica está representada principalmente en las ventanas. ¿Sí? Las ventanas con una punta en la parte superior. A pesar de que una iglesia o una construcción pueda tener semejanzas arquitectónicas, si no tiene las ventanas, inmediatamente se descarta como arquitectura gótica. Pero entonces, miren esta particularidad. ¿Sí? La arquitectura y la pintura tienen dos representantes icónicos de esta época. La primera, la altura de las iglesias. Dale la siguiente, por favor. En el momento en que cualquier persona entre en una iglesia, se va a sentir diminuta, chiquita. Mejor dicho, dale la siguiente, por favor. Exacto. Se va a sentir exactamente como se siente ese muñequito allí. Porque en el momento en que tú entras a la iglesia, no, la anterior, en el momento en que tú entras a la iglesia, tú te sientes pequeño ante el poder eclesiástico. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? La iglesia como representación divina es superior y el cielo es inalcanzable para cualquier mortal. Y afortunadamente, la época medieval no solamente nos dejó una arquitectura maravillosa, sino mucho material de memes, como es la imagen que acabamos de ver allí en un hombre que está siendo fuertemente acribillado por hombres sonrientes mientras él acepta notablemente su destino de ser acribillado. Entonces, como pueden ver, la muerte se puede enfrentar de muchas maneras. Por ejemplo, con la paz que nos muestra este señor que es muy extraño, ¿no? Pero, pero, esta es la parte a la que quiero que prestemos atención. Dale la diapositiva siguiente. ¿Cómo es posible que la pintura medieval nos esté mostrando siempre imágenes de este tipo? ¿Cuál es la característica de estas imágenes cuando la comparan con la escultura grieca, por ejemplo? Tiene algo que es evidente, ¿sí? Si quieren lo escriben y si no, en cinco segundos yo también ya lo voy a decir y es que, a diferencia de todas las manifestaciones artísticas en pintura y escultura de tanto de la antigüedad como de la época moderna como la contemporánea con algunas excepciones, la pintura medieval es en 2D, ¿sí? Como lo pueden ver allí, son pinturas planas que no muestran ningún tipo de profundidad y allí es donde uno se pregunta, venga, ¿será que, ¿será que es posible que en la época medieval estuvieran viendo solamente en 2D? ¿Será que ellos no tenían conciencia de lo que era la profundidad? ¿Será que tenían un problema de perspectiva? Hombre, por supuesto que no, a menos que estemos hablando de una involución del ojo y el cerebro de la época antigua en la medieval y una re-evolución del ojo y del cerebro de la medieval al renacimiento. Tenemos un criterio por ahí encendido que creo que es mi gran amigo Danilo Célis. Entonces, ¿por qué tenemos esas figuras planas tan extrañas? Entonces, dale a la siguiente, por favor. Porque lo que se está buscando con el arte medieval no es el individuo, ¿listo? recordemos que después de que cae el imperio romano se impone la época medieval y esa época medieval va a estar regida principalmente por dos cosas gigantes. Primero, la cultura germánica. La cultura germánica va a ser lo que nos va a dar todo lo gótico. Y segundo, por la parte de la religión que tenemos el cristianismo, ¿listo? El cristianismo se expande por toda Europa y recordemos el arte que estamos mirando aquí es únicamente de carácter cristiano. El arte medieval también había sido gótica, también tenía de los nórdicos, también tenía por allá del islam, tenía de todo lado. Pero aquí nos vamos a entrar únicamente en esa parte del cristianismo que es mucho más cercano a nosotros. Y como pueden ver, en todas las pinturas no hay una diferenciación de cada individuo, ¿sí? Si ustedes quieren diferenciar a cada uno de los individuos les toca limitarse únicamente al pelo, ¿sí? Este está más calvito, este tiene menos pelo, este lo tiene más largo, este es así, este es así, porque, ¿sí? No se busca hacer una pintura ni ninguna obra de arte que sea semejante a la realidad porque en el cuerpo reside todo aquello que puede ensuciar el alma. Entonces, el cuerpo, a diferencia de la antigüedad, no va a ser un objeto de estudio medieval. El cuerpo simplemente es un repositorio, algo que contiene el alma y que la puede pervertir, porque es el cuerpo el que tiene erecciones, porque es el cuerpo el que sucumbe al deseo, porque la carne es débil, como dice el adagio. Entonces, por eso es que el cuerpo no tiene una representación importante. Ahora, hay otro detalle que van a compartir el judaísmo y el cristianismo. Entonces, devuélvete a la anterior animación, por favor. Y es que, en los lugares sagrados, en los lugares en los que son templos, no podemos tener imágenes talladas, imágenes talladas que sean representación de cualquier ser divino. En este caso, Jesús, Dios, el chucho, Yahvé, porque si tú empiezas a alabar imágenes, las imágenes representan algo. Y si representan algo que es divino, entonces tú vas a estar idolatrando una imagen. Y lo único que puede ser digno de idolatría es Dios. Y como Dios no puede ser representado en la totalidad de su belleza por las manos finitas, inmortales y feas y que sucumben al deseo de los humanos, pues entonces no pueden haber imágenes talladas si únicamente nos limitamos al 2D. Y de esta manera vamos a abordar dos temas importantes. Primero, son en 2D por una cuestión cristiana que eso está en uno de los versículos de la Biblia, que es el éxodo no sé qué, donde dicen no tendrás imágenes talladas ni grabadas dentro de los lugares o templos sagrados porque no podrás sucumbir de idolatría ante imágenes que no sean las representativas del Señor. Pero, sí, hay otra cosa adicional y es que como el estudio principalmente se limita a Dios y todos sus congéneres, entonces el hombre pasa a un segundo plano y es por eso que son tan planas las figuras porque todo lo que teníamos de la época clásica se deja de lado. Entonces, dale la siguiente, por favor. Listo. Las figuras ya no van a ser aproximadas a la realidad, sino que van a ser simbólicas. Simplemente vamos a tener un Dios que siempre va a estar grande o vamos a tener figuras centrales o nos vamos a guiar por las vestimentas para saber más o menos quién tiene poder. O sea que el arte medieval es de carácter jerárquico y simbólico. Importantísimo, chévere, bacano, como ustedes lo quieran ver, pero así fue como sucedió. ¿Listo? Ahorita sí, dale la siguiente. Llega un momento maravilloso de la historia y es que dejamos la época medieval y pasamos a algo que es el Renacimiento. Y en ese Renacimiento, dale la siguiente, nos va a traer una vuelta a la época clásica. ¿Por qué es tan importante el Renacimiento? Porque de nuevo se vuelve a estudiar el cuerpo humano. Recuerden que estamos viendo de todo lo que significa el arte, estamos viendo principalmente sobre qué es el cuerpo en el arte. Entonces, teníamos la antigüedad que hay un culto al cuerpo porque tiene un balance entre la mente y la parte corporal. Vemos la época medieval donde se deja de lado el cuerpo porque lo que necesitamos es Dios y no podemos hacer figuras semejantes a Dios porque entonces las vamos a ir a idolatrar y tontos y las hacemos solamente en 2D y está prohibido. Volvemos al Renacimiento y decimos no, venga, definitivamente en el Medioevo estábamos perdidos. Se pierde la fe en el Medioevo que es algo bastante irónico. ¿Por qué se pierde la fe en el Medioevo? Sencillo, el Medioevo fue del siglo V al XV. ¿Qué pasó al final del Medioevo? El Medioevo nació porque se cayó el Imperio de la Antigüedad. El Renacimiento nace porque se cae el Imperio del Medioevo por varias cuestiones. Primero, 1492, ¿qué pasa? Se descubre que Europa ya no es el centro de la Tierra, sino que también existen otros continentes como por ejemplo es América. Entonces, dicen, ah, hay una nueva civilización y yo recuerdo que hay un profe que decía algo muy interesante, decía, ellos vinieron, descubrieron una nueva civilización y nos dejaron la civilización. Bueno, eso no está corroborado, pero pues es uno de los rumores que hay por allí que la sífilis no llegó por ese lado, pero no lo puedo confirmar. ¿Qué sí podemos decir del Renacimiento? Que se vuelve a estudiar el hombre. ¿Por qué? Porque resulta que Europa ya no es el centro del mundo. Uy, la Iglesia nos mintió. Porque resulta que hubo pestes y un terremoto en Lisboa que mató un montón de fieles. Uy, la Iglesia se comportaba bien e igual Dios los castigó. ¿Qué tal que sea que Dios no rija nuestro destino? Luego, ¿qué pasó? Teoría del heliocentrismo un poquito más adelante. Uy, ¿cómo así? O sea que la Tierra además no es el centro del universo. Entonces vea, Europa ya no es el centro del mundo. La Tierra no es el centro del universo. Dios no rige nuestro destino. Básicamente, vamos a dejar de lado todo lo que nos enseñó el medioevo y vamos a regir nuestra vida por otro lado. Y vamos a volver a buscar la felicidad en el hombre. En la antigüedad se buscaba la felicidad allí en la armonía de la psique y el corporis. En el medioevo se buscaba la felicidad en la iglesia y en Dios y en el renacimiento decimos no, volvemos a lo clásico y se hace el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio que fue pintado por Da Vinci pues es como el clásico de clásicos de todo lo que se ve del renacimiento. ¿Qué tiene el hombre de Vitruvio? Algo que se explica por lo que les acabo de mencionar la historia. Resulta que hay algo que seguramente los que son matemáticos como Billy habrán escuchado que se llama la cuadratura de la circunferencia que es un tema que fue propuesto en la antigüedad y lo que busca la cuadratura de la circunferencia es si sabemos que podemos hallar el área de un círculo con pi radio cuadrado y también sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado o base por altura. Entonces sería posible que pudiéramos a partir de esas fórmulas encontrar una circunferencia que cumpla con la misma área de un cuadrado y a eso lo denominaron la cuadratura de la circunferencia. ¿Cuál fue el problema? Que no. ¿Por qué? Por la naturaleza de pi que no es un tema digamos de mi pues de mi experticia pero no se puede o sea fue simplemente un problema de la antigüedad que como el renacimiento retomó todo lo clásico dijo uy ese problema está muy interesante y entonces llegó Vitruvio que fue un arquitecto y dijo vea el hombre es la medida de todas las cosas ¿Qué está retomando allí? Sencillamente a protágoras y dijo vea la arquitectura también va a estar enmarcada por cómo se ve el hombre entonces vamos a mirar si el hombre es efectivamente efectivamente una persona es un ser del cual se puede extraer absolutamente todo lo que vamos a construir entonces en el centro del círculo tenemos el ombligo y en el centro del cuadrado tenemos los genitales la circunferencia es la parte espiritual la parte cuadrada es la parte del universo físico y miramos que de las dos maneras tanto el hombre elongado así digamos con los brazos totalmente paralelos al piso del cuadrado entonces nos forma el área del cuadrado es decir que la altura es igual a la longitud que hay del pulpejo de los dedos al otro pulpejo con los brazos totalmente extendidos y las zonas que nos queda faltando que son las de la circunferencia también las puede abarcar el hombre cuando simplemente pues alza un poquito las piernas les digo las brazos y abre un poquito las piernas eso que le dicen a Vitruvio y Da Vinci uy vea el hombre es tan fantástico que puede abarcar la perfección de todo lo que es físico y todo lo que es material pero no solamente eso sino que se le suma otra cosa y es lo que acaba de decir por allí amigo Juan Sebastián García de la Universidad del Quindío y es que estamos en una época que es del neoplatonismo entonces no se abandona todo lo de la época medieval no tenemos Platón con el mundo de las ideas por allá todo es perfecto por allá todo es inmutable y es infinito luego llega el neoplatonismo con San Agustín y nos dice ah vea ese mundo de las ideas está representado precisamente por la idea de Dios y todos sus congéneros y no sé qué entonces esas cosas inmutables e infinitas que están por allá pues están representadas en el hombre pero luego llega Pico de la Mirandola y nos dice vea lo que pasa es que el hombre está en la mitad de todos los seres del universo es decir que por arriba está Dios el cielo los ángeles los querubines luego está algunos otros seres también de carácter semidivino luego está el hombre justo en la mitad y luego siguen los animales y luego siguen los demonios y luego siguen los diablos o sea que el hombre está justo allí en la mitad y por eso es que Vitubio dice vea el hombre tiene que representarse como armónico en el centro de algo pero Pico de la Mirandola le dice no no solamente eso aunque yo creo en Dios soy consciente de que somos libres o sea que estamos en la mitad pero nosotros podemos decidir si nos vamos hacia arriba hacia lo divino o si nos vamos hacia abajo porque aunque los hombres estamos por encima de los animales el hombre se puede comportar como un animal o el hombre estando por debajo de los ángeles puede ser tan virtuoso que suba al cielo entonces es una cuestión de elección entonces ahorita sí dale dale para que esta es la parte como más más importante referida al renacimiento entonces empezamos a ver nuevas manifestaciones de arte dentro del renacimiento ¿por qué? primero porque como volvemos a estudiar al hombre entonces se vuelve a estudiar el cuerpo del hombre y por qué tenemos pinturas en 3D primero porque ya no tenemos el castigo divino el castigo eclesiástico perdón sino que además se vuelve a estudiar al hombre de manera tal que tenemos nuevos conocimientos de anatomía que procuran ser aplicados y hay algo muy interesante y es que hay un man que se llamaba Besalio ¿cierto? que seguramente lo han escuchado varios y resulta que Besalio era pues como todos los renacentistas un hombre así no perdón después del renacimiento el problema era conseguir cuerpos ¿sí? porque los cuerpos de los que no eran fieles antes se quemaban porque había que condenarlos pero ahorita no se quemaban pero es que también era un poco antiético estar cogiendo cualquier cuerpo que se muriera por allí para hacerle lo que uno quisiera entonces ¿qué se va a hacer con los cuerpos? toca robarlos y resulta que Besalio escribe un libro muy chistoso que se llama técnicas macabras para evitar ser descubierto en el momento en que robas un cadáver ¿y esto para qué era? para poder estudiar ¿sí? y con el estudio se retoma otra cosa clásica allí donde ustedes ven al nacimiento de la Venus ¿sí? ahí donde ustedes la ven como toda original respecto al medioevo recordemos que el renacimiento es simplemente volver a nacer en el clasicismo entonces dale a la siguiente resulta que esa Venus ya existía y existía en el periodo clásico se llama la Venus pudorosa y como ustedes pueden ver allí es exactamente la misma Venus o sea que todos los que eran fan de Botticelli pues les puedo decir que vean creativo sí era muy creativo pero esa Venus ya existía es una Venus que nace adulta es una Venus que representa la belleza y el amor y todo lo que quieran pero ¿por qué es tan impactante? porque si ustedes miran las figuras femeninas empiezan nuevamente a recoblar el desnudo el desnudo que estaba condenado por la iglesia antes pero no solamente eso sino que es que hay algo mucho más bacano y es que el desnudo es bonito el único desnudo que se podía ver en la época medieval era el de Adán y Eva y eran cuerpos famélicos deprimentes fatales como el que se muestra a continuación dale la siguiente diapositiva mejor dicho o sea cuerpos que no inspiran nada ¿sí? como ustedes pueden o sea ustedes ven ahí a Adán y Eva y no o sea no eso no provoca nada miren que incluso Jesús Diosito los ve como con pesar como que uy no o sea esos me quedaron muy mal ¿sí? entonces eso es lo que empezamos a ver en el renacimiento ¿listo? se rompe con esa representación del desnudo ya el medioevo quedó atrás ya tenemos otra vez el 3D además de que empezamos a tener muchos dioses tenemos aquí la Venus ya no solamente tenemos a Diosito sino que ya tenemos nuevamente la capacidad de entrar a otro mundo y a otra época ¿listo? dale la siguiente vamos a entrar a la modernidad ¿listo? recuerden que esto es un esto es como un repaso muy rápido que es el cuerpo a lo largo de la historia del arte ¿listo? entonces en la modernidad empezamos a encontrar cosas sumamente importantes y es que la corporalidad ya no va a ser una gente que esté dedicado únicamente a lo físico sino que ¿sí? sino que en 1900 por ejemplo nace el concepto de inconsciente no digan subconsciente ¿cierto? subconsciente sería inferir que hay algo que está por debajo de la conciencia o que en algún sentido sería inferior no se dice inconsciente y de esa manera los dos se dejan a la par y se dice venga parece que la naturaleza humana no se compone únicamente del cuerpo es decir que las expresiones faciales probablemente que hemos estado dibujando y pintando y esculpiendo deberían ser también un sinónimo de lo que pasa dentro de la cabeza de alguien o lo que pasa por la mente de alguien entonces se empieza a generar un nuevo movimiento en la modernidad donde se empiezan a mirar nuevas cosas principalmente en la expresión facial pero pero que permiten transformar el cuerpo pero entonces resulta que muchas de esas expresiones nos llegaron mucho después muchísimo después entonces ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta principalmente de la modernidad? la modernidad recoge del renacimiento el estudio del hombre pero le da al pintor y al artista la libertad de pintar lo que usted quiera ¿listo? entonces en la modernidad ya empezamos a mirar muchas más cosas de las enfermedades y vamos a empezar con un ejemplo básico que no es de la modernidad pero que lo descubrimos gracias a la modernidad y en el estudio del hombre les daré la siguiente listo ok entonces este pedacito lo vamos a hacer como más más chévere esta es una esta es una figura tolteca es uno de los terracotas clásicos y está representando una enfermedad ¿vale? yo creo que es bastante evidente la idea es que alguien la escriba ¿sí? y a continuación vamos a mirar algunas imágenes principalmente médicas de lo que está sucediendo ¿sí? de lo que está sucediendo se está representando en cada una de las expresiones artísticas que les voy a mostrar ¿listo? entonces ¿quién la escriban lo que ustedes crean que tiene ese muchachito representado allí en esa figura tolteca? síndrome de Down dice Laura García síndrome de Down síndrome de Down cantos creo que son bastante claros la carita un tanto aplanada la macroglosia que es característica en el síndrome de Down entonces dale la siguiente entonces hay un hay un área de la medicina que está encargada de hacer diagnóstico retrospectivo de obras de arte ¿sí? y eso es bacanísimo porque empiezan a coger todas las obras de arte y dicen vea yo creo que aquí lo que quería mostrar ese artista era tal enfermedad porque mire que está manifiesto esto 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 y aquello y ese por ejemplo es un estudio es una carta al editor que se hizo mostrando que esta fue la primera representación pictórica de lo que era el síndrome de Down en Latinoamérica ¿listo? dale la siguiente listo la siguiente es el cupido dormido clásico de Caravaggio recordemos que Caravaggio es digamos reconocido principalmente por el uso del claro oscuro y cuando sabemos que tiene el claro oscuro entonces tenemos que decir ah si este man maneja claro oscuro vamos a ver qué es lo que él está iluminando y qué es la parte que él está oscureciendo para que sepamos qué es aquello lo que él quiere que le demos importancia si no sabemos lo de claro oscuro o no leemos que este es cupido entonces de pronto no nos damos cuenta que él está acostado sobre sus alas ¿cierto? pero no solamente eso resulta que les voy a pedir aquí el favor de que ustedes mismos examinen qué cosas se encuentran de raras en este cupido dormido de Caravaggio de 1608 y ustedes pueden decir mire yo realmente no sé qué enfermedad pueda tener pero yo veo que este pedacito de aquí está como raro o sea esto como que no me suena ¿tienes algún nombre específico de ese análisis médico retrospectivo con las esculturas o pinturas diagnóstico retrospectivo artístico pero no es una disciplina que tú la puedas estudiar como que voy a hacer la maestría en esto no simplemente son médicos que les encanta el arte y se dedican a esto entonces ¿no? ¿todavía no? el abdomen efectivamente el abdomen sí el abdomen lo veo globoso sí efectivamente y miren que el abdomen lo vemos cara de luna llena ahí alguien también está pensando en de pronto un cushion interesante hay una deformación del abdomen sí que está más o menos emparentada con la parte del tórax ¿cierto? y hay como unas nudosidades que se alcanzan a ver allí que no podríamos inferir que sean los músculos intercostales precisamente porque estamos hablando de un niño más aproximado de 2 a 3 años eso es lo que se denomina el rosario costal adicional a ello hay como una depresión ahí en el bordecito costal donde se está insertando el diafragma y ese es el que se le dice el surco de Harrison efectivamente una retracción intercostal pero no necesariamente por una insuficiencia o dificultad respiratoria ese sería el surco de Harrison adicional a ello eso ya Billy se acercó ya mucho más miren que la muñeca y el tobillo izquierdo tienen como unas bolitas como unas prominencias ¿sí? eso se les llaman pues los ensanchamientos metafisiales ¿y por qué se dan allí y no en otra parte? porque son las zonas donde empiezan a crecer los huesos largos ¿sí? finalmente la última pista que es la no es la mamá de las pistas ¿sí? miren que hay una suerte de deformidad en la zona tibial que empieza a desarrollar como muy muy sutilmente un varo ¿sí? ya con todo esto ¿cierto? con todos estos signos dale la siguiente podemos empezar a hablar de que tenemos un raquitismo ¿cierto? que fue lo que se representó en esta pintura de Caravaggio ¿y por qué esto es tan atractivo? porque el raquitismo no fue diagnosticado sino hasta 300 años después de esta pintura en la cual podemos inferir esto y este este diagnóstico lo hizo un lo hizo un precisamente un endocrinólogo italiano muy interesante entonces dale a la siguiente vamos a mirar unos ejemplos básicos para que podamos finalizar la charla con la pregunta con la que empecé el niño de Vallecas clásico de Velázquez recordemos que bueno primero bueno no no le voy a decir porque si no les hago spoiler díganme si ven algo raro allí ¿sí? la cabeza ¿sí? la cara no no más ok efectivamente en el niño de Vallecas pues este no era tampoco ningún niño ¿cierto? efectivamente estamos hablando de una suerte de enanismo o un síndrome de Turner bueno no o sea podría inferirse pero no en este caso estamos hablando de enanismo ¿cierto? tenemos una macroglosia ah pero no espere espere les voy a mostrar la siguiente imagen y espero que con la siguiente imagen ya sea suficiente dale la siguiente por favor la siguiente animación exacto yo creo que con mucopolisacaridosis uff la especificidad la especificidad brutal con esta con esta imagen ¿qué más? o sea ¿qué se les puede ocurrir que sea? clásico mejor dicho gracias a esto es que se implementó las medidas las medidas en el momento del parto María José Duque Cardona que va a ser ginecops etcétera efectivamente efectivamente nos está hablando de un cretinismo ¿cierto? entonces ¿por qué se va a caracterizar el cretinismo? tiene una macroglosia una cabeza grande hay piel gruesa ¿cierto? hay reducción de la tolerancia al frío a pesar de la piel gruesa y hay retención de líquidos hay algo muy característico es que siempre hay una expresión de facial triste pero resulta que en este tipo de en este tipo de pacientes tenían una suerte de fortuna porque si tú nacías con esos errores metabólicos entonces en las cortes medievales eras muy deseado mejor dicho serenando tener cretinismo en esta época era fascinante porque las cortes los cogían para su diversión y de esta manera si tú nacías con cretinismo y pobre pues ya solamente vas a tener cretinismo entonces como pueden ver no hay mal que por bien no venga un poquito entonces dale la siguiente por favor que ya vamos a terminar aquí con unos ejemplos para que terminemos con la pregunta de si la belleza es subjetiva u objetiva retrato de Carlos II por Miran la embarde por haberle puesto allí el nombre de Carlos miren que de pronto como que parecía ser una niña ¿cierto? afortunadamente llega la pubertad o desafortunadamente para algunos y ¿qué sucede con este chico? dale la siguiente por favor queda así ¿sí? este era el príncipe el príncipe Carlos II que cuando nació en los diarios de Madrid dijeron no eso nació un muchacho rozagante lindo bonito pero uno de los embajadores de Francia escribió una carta de vuelta a Francia diciendo que era horror feo ¿sí? no lo digo como expresión escribió literalmente que era horror feo ¿qué creen que pueda tener este hombre que entre otras cosas tiene unos rasgos un poco feminizados como pueden ver está más bien flaquito ¿sí? ya les dije que es un hombre pero tiene como unas facciones femeninas tanto en su adultez como en la infancia se pensaba que no iba a llegar a gobernar precisamente porque mantenía enfermo están sugiriendo un Turner un Turner bueno más o menos por la parte genética pero no es un Turner ¿sí? pero si te acercaste ¿sí? entonces recuerden la feminización débil Klinefelter efectivamente Diana Jojoa Kultit no tienes apellidos súper comunes le pegó ¿cierto? entonces el retrato de Carlos II es una de las mayores fuentes de información que tenemos para el síndrome de Klinefelter así que recordemos que es una anomalía cromosómica que se expresa en el cariótipo ¿cierto? entonces tienen 47 y ese extra que tienen es XXY ¿sí? ¿por qué se caracteriza esta gente? daré la siguiente porque tienen rasgos de feminización empiezan a crecer a crecer senos son totalmente débiles y este chico era tan débil que lo amamantaron entre varias mujeres como entre 8 mujeres hasta los 4 años y a los 4 años dijeron venga no esto no es digno de un príncipe para nada entonces tenemos que dejar dejar de hacerlo y luego cuando le empezaron a nacer senos a salir senos dijeron si ve por darle tanto seno le terminaron saliendo senos entonces este hombre pues vivió grandes dichas fue muy difícil casarlo lo terminaron casando por allá con la princesa de Hamburgo y era muy difícil la cosa porque recordemos que el síndrome de Klinefelter no solamente da hipogonadismo sino que además da infertilidad entonces imaginarán el grave problema que esto representó para la herencia familiar vamos ya con los dos últimos darle la siguiente la siguiente es muy clásico o sea es claro ¿cierto? o pistótonos pacientes sufriendo tétanos ¿sí? clásico ¿cierto? creo que el título además pues es bastante bastante evidente ¿cierto? que es la infección por clostridium que es cierto que recordemos que afecta las motoneuronas estas quedan desinhibidas y entonces se genera el calambre muscular y eso se da por una de las toxinas del clostridium que se llama la tetanospasmina ¿cierto? la tetanospasmina que es lo que va a impedir la parte gaba entonces va a estar constantemente contracturado y con una expresión característica no solamente de lo pistótono sino porque también puede 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 quedar en otra postura sino también en la en la cara una cara de sufrimiento bastante apretada bien dura fuerte ¿listo? dale la siguiente que ya vamos a terminar aquí con esta parte de ejemplos para que lleguemos a la última pregunta que a mi parecer es muy atractiva ¿sí? entonces esta se llama tristerencia ¿cierto? de Joaquín Sorolla Joaquín Sorolla tiene más de 100 pinturas que pintor tan prolífico increíble tristerencia de Joaquín Sorolla ¿qué creen que está sucediendo aquí? ¿sí? polio poliomielitis efectivamente recordemos la polio que se da por el virus de la poliomielitis que es un virus simple es re simple pero pues no por eso es terrible uy se me ha bajado el chat sí polio 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 tanto José como Paula como María José Duque le pegaron de una y al lado está la la fotografía que lo demuestra esto también es interesante porque fue pintada el mismo el mismo añitos después de que se descubrió pero pues fue allí como muy como muy concomitante la pintura y el y y la caracterización de la enfermedad es bastante triste y esta no es la única imagen que hay sobre polio también hay una de una mujer en un en un pastel que está mirando una puesta de sol y se ve muy romántica pero ella no está allí sentadita mirándola simplemente no puede correr hacia el atardecer que está representando la utopía muy lindo en este caso tenemos principalmente se está enfocando en el centro de la pintura un niño que también está con muletas que lo están llevando a un baño en el mar ¿por qué lo están llevando a un baño en el mar junto a los otros niños que también tienen deficiencias probablemente por polio? sencillo porque se creía que en el mar se iban las enfermedades ¿sí? recordemos que la polio además no presenta dolor ¿sí? es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y empieza a destruir las neuronas motoras entonces empieza a generar debilidad muscular y termina con una parálisis aguda que es de carácter flácido ¿sí? se creía que el baño en el mar podía limpiar ese tipo de asperezas porque resulta que la polio no se manifiesta de la misma forma en todas las personas que la sufren ¿sí? entonces pues algunos ni siquiera presentaban síntomas otros presentaban síntomas leves y otros sí quedaban como los vemos en la imagen ¿listo? entonces darle la siguiente listo ok este sí es chévere ¿sí? este es muy bacano creo que este puede representar un reto porque puede ser evidente pero tal vez no lo sea darle también a la siguiente esta se llama Herencia que fue pintada por Munch que es el mismo autor de El Grito les cuento que Edward Munch dale la siguiente eso ya ahí les cuento que Edward Munch sufrió mucho su mamá se murió de tuberculosis a los 5 años luego tuvo un hijo que también murió de tuberculosis por allá adicionar a ello estuvo muy enfermo todo el tiempo mejor dicho Edward Munch es el artista que no tiene que ver si quiere estudiar medicina interna entonces ¿qué creen que tiene este niño? les pongo el niño ahí grande para que lo puedan observar y para que no le presten atención a la madre que está llorando por el padecimiento de su hijo ¿sí? ¿tiene que ver algo con la piel? no no es una enfermedad de la piel pero si tiene más manifestaciones en piel Marcela Velázquez dice sífilis efectivamente muy bien Daniel Salis Giraldo también le pegó muy bien ¿sí? recordemos que se manifiesta con rinorrea cero purulenta pero pues aquí no la alcanzamos a ver ¿qué otras cosas está? el pénfigo sifilítico y el pénfigo sifilítico es principalmente lo que estamos mirando aquí en el torso del recién nacido con formación además de ampollas ¿sí? que esas ampollas son cero hemorrágicas como podemos ver allí los puntitos recordemos que cuando preguntaban sobre la parte dermatológica de la piel pues sí tiene manifestaciones en piel recordemos que la piel se presenta como arrugada como acartonada pero si pudiéramos agrandar más la imagen es que si la agrandaba más pues se dañaba mucho la resolución también está la silla en cabeza la silla no la nariz en silla de montar y una frente prominente ¿listo? entonces efectivamente aquí lo que estamos viendo es la sífilis congénita y el último de los ejemplos que me parece atrozmente hermoso que es la siguiente imagen por favor Steven listo es el Uther Mollen ¿sí? de William Uther Mollen ¿sí? esta es mucho 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 más reciente del 2000 que fue un artista que era muy bueno ¿sí? pero miren que no fue reconocido sino hasta que hasta que bueno hasta que le pasó lo que ya les voy a comentar ¿qué creen que está representando William Uther Mollen en su pintura Uther Mollen? María José Cárdenas García dice Alzheimer ¿alguien tiene alguna otra apuesta? esquizofrenia dice Millán bueno la esquizofrenia podrías verse representada un poco mejor en la parte de la pintura surrealista porque no solamente hace referencia a pintar los sueños como muchos creen depresión dice Paula sí también también podría ser pero recordemos que esquizofrenia viene de esquizos y fronos que es la escisión del cero del alma y por eso es que el esquizofrénico a diferencia del griego no tiene una unidad de su cuerpo y su alma sino que tiene el cuerpo por un lado que además se disgrega y se fragmenta por eso eso lo podemos ver mucho por ejemplo en las pinturas de Magritte las preguntas las pinturas de Magritte en ausencia de rostro además bueno les cuento que María José Cárdenas fue la que le pegó es Alzheimer ¿sí? microcefalia no no compadre no en este caso no era microcefalia pero sí María José Cárdenas muy bien es efectivamente Alzheimer que hizo William Uther Mollen desde el momento en que se le diagnosticó empezó a hacer un autorretrato y efectivamente es el retrato de su propio olvido por eso les digo que es una pintura atrozmente bella porque esto es la figura que él recuerda de sí mismo esta es la forma en la que él se ve esto no está hecho a partir de un espejo constantemente siendo mirado sino con los recuerdos que él tiene de sí mismo y podemos ver como el Alzheimer está íntimamente ligado a una pérdida de la identidad personal que es un problema interesantísimo en la filosofía ¿cómo sé yo que el niño que yo estoy viendo de cinco años en una fotografía soy yo si he cambiado tanto físicamente y la fotografía no me muestra ningún estado mental que yo pueda interpretar ni puedo leer las memorias de una fotografía entonces es muy interesante cómo podemos empezar a asociar las ciencias cognitivas a la parte del arte y la medicina ¿listo? entonces llegamos al momento culmen de esta charla que espero que hasta el momento sea de su agrado y si no yo les aseguro que esa parte si les va a gustar y si no pues entonces yo me quito la ropa y nos reímos todos bueno dale la siguiente por favor vamos a mirar si el arte efectivamente es una cuestión de carácter perspectiva que dependa de asociaciones cognitivas y miramos si es verdad eso de que la belleza está en los ojos de quien la ve entonces dale dale la siguiente dice Santiago lo va a decir busque la progresión se ve como se va olvidando su rostro es verdad ¿sí? entonces tenemos este artículo ¿sí? que es del 2007 que fue un estudio que se hizo en una ciudad de Italia creo que fue en Parma en Parma que fue también cuna del renacimiento junto a Florencia gracias al comercio que se vivía entre oeste y occidente en el decaimiento europeo entonces ¿qué se hizo allá en Parma? ellos se preguntaron venga ¿será posible que la belleza sea objetiva y no subjetiva? entonces ellos empezaron a hacer varios experimentos y uno de ellos es el que les traigo aquí porque utilizaron varias pinturas del renacimiento esculturas del renacimiento pero utilizaron una de la época clásica del siglo quinto que fue la que nosotros vimos entonces dale por favor a la siguiente exacto tenemos al dorífero ¿sí? y tenemos al dorífero y tenemos ese es el dorífero número uno el dorífero número dos siguiente diapositiva por favor y el dorífero número tres siguiente diapositiva por favor entonces antes de que yo les termine de contar qué es lo que está pasando aquí quiero que por favor me digan cuál es su favorita ¿sí? simplemente escriban el número uno el dos o el número tres bueno y sean sinceros la que ustedes vean y digan ah pues mira esta es mi favorita ta 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 no se queda listo la dos la dos la dos la dos la dos la uno la dos la dos listo la mayoría dice la dos ok esto es lo maravilloso de este estudio en caso de que alguien lo hubiera leído yo me tomé el atrevimiento de coger las imágenes donde mostraban cuáles eran los doríferos que habían mostrado y las mezclé entre ellas efectivamente la dos fue el resultado de la gran mayoría de las personas la gran 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 mayoría de las personas no quiere decir que los que respondieron que la uno les parecería más atractiva más bella estén mal no simplemente tienen una afección de carácter cognitivo manifestado usualmente como síndrome de Down mentira no eso no es verdad eso no es verdad todo el mundo o sea la gran mayoría de personas dicen así como lo dijeron ustedes que es la dos y por qué es la dos porque a diferencia de los otros la número dos es la que tiene una proporción que es igual a la del la del dorífero original entonces ¿qué fue lo que ellos dijeron? ah parece ser que la simetría y esto lo hicieron con MRI con con ay ayúdenme ahí sí la resonancia la resonancia sí entonces hicieron una resonancia para mirar cuál era la actividad o sea cuál de ellos manifestaba más actividad en el momento en que ellos dijeran cuál era la más bella y mostraba mucha más actividad alrededor de la amígdala en tanto que estaban en la capacidad de relacionar lo bello con una suerte de sentimiento o emoción y por eso escogían la dos y resulta que la dos a diferencia de la opción número uno y la opción número número tres eran las que estaban eran las que estaban modificadas es decir que la opción número uno y la opción número tres no son reales ¿listo? esos no son los doríferos reales están alterados digitalmente haciendo unas partecitas más largas y así ¿listo? ¿qué otras cosas nos muestran esto? que las piernas que en esa opción que ustedes escogieron son las más largas entonces es lo que se cree que en las modelos empieza a ser más atractivo y empezamos a mirar que hay ciertas cuestiones que sí pueden ser objetivizables al interior del estudio de la belleza ¿listo? eso es lo que concluye este estudio pero por supuesto hacen una salvedad ¿sí? la salvedad es la siguiente somos conscientes de que es posible que hayan estímulos adicionales que no hayan sido detectados en la resonancia que puedan hacer que alguien relacione la simetría con la belleza y recordemos que siempre estamos hechos de relaciones ¿listo? ¿cómo sabemos que estamos hechos de relaciones? sencillo en la época medieval relacionábamos lo bello con lo bueno porque lo que es bueno representa a Dios consecuentemente aquellas obras que yo consideraba bellas eran las que representaban la naturaleza que Dios había creado que era lo bello para la antigüedad lo bello era la armonía y la simetría que se retoma luego en el renacimiento y que aparentemente estamos retomando nosotros acá ¿quiere esto decir que nuestro concepto de belleza puede ser objetivable? dice este estudio que muy probablemente sí lo sea y que consideramos que es bello aquello que representa simetría y armonía y eso está relacionado también por supuesto con la proporción áurea que se puede encontrar en diversos fenómenos físicos y eso está relacionado finalmente con algo que se llama los problemas de la percepción que son temáticas que abarcan la filosofía cognitiva la ciencia cognitiva la neurofilosofía y por supuesto la neurología ¿qué es lo que estamos mirando aquí? que el arte y la belleza son interpretativas todos vimos las mismas tres esculturas todos la vimos ¿sí? pero resulta que recordemos que no basta solo con ver tú puedes tener tu nervio óptico intacto pero puedes tener un problema a nivel cerebral en la zona de asociación allá atrás por la zona occipital que no te permita asociar adecuadamente lo que tú estás viendo consecuentemente la belleza no va a entrar por los ojos ¿sí? o bueno sí va a entrar por los ojos al menos en esta parte visual pero que tú des tu criterio para decirte que esto es bello depende del análisis que tú haces y ese análisis muchas veces es inconsciente y son las asociaciones y esas asociaciones se ven por ejemplo cuando tú tienes una pintura impresionista que desafortunadamente a mí hoy se me fue el internet y esa fue la diapositiva que se me borró entonces las pinturas impresionistas sugieren formas entonces piensen si no tienen presente el impresionismo piensen en el puntillismo ustedes cogen y hacen un cubo solamente hecho de punticos solamente puntos y puntos y puntos y hacen un cubo y ustedes lo ven y dicen ve yo ahí estoy viendo profundidad porque la profundidad es interpretativa usted interpreta que allá hay profundidad y la asocia entre las cosas que está viendo y dice finalmente ah eso no es un cuadrado eso es un cubo si usted le muestra lo mismo a una máquina que no sea pues de inteligencia artificial sino que se lo muestra por ejemplo a una cámara fotográfica la cámara simplemente va a captar un conjunto de puntos y la cámara no va a interpretar que allí hay un cubo y esa cámara podría incluso ver mejor que un ser humano y aún así no va a interpretar que lo que hay allí es un cubo sino que va a mostrar que simplemente un conjunto de puntos entonces el arte necesita una parte que se llama la asociación y la identidad que son las ideas tratadas por Hume en el momento que usted ve una mesa y usted dice ve esa mesa está bonita está chévere pero si me alejo diez pasos de ella veo la mesa más chiquita entonces se preguntaba Hume ¿será que la mesa se hizo más pequeña? claramente no la mesa sigue estando tal cual como está pero mi percepción fue lo que cambió y cuál es el problema de esto para nosotros los seres humanos que nosotros estamos regidos por percepciones nunca accedemos al mundo real solamente accedemos a lo que me permite mis sentidos entonces yo estoy viendo por ejemplo este vaso voy a utilizar este vaso en ausencia de una diapositiva de los punticos entonces yo lo estoy viendo pero resulta que yo podría no ver bien y resulta que este vaso era negro pero yo lo estoy viendo amarillo o sea que mi acceso al mundo está dado únicamente por percepciones y esas percepciones son interpretativas entonces ¡ay! mi imagen se ve congelada ok lo siento mucho lo siento bueno igual igual eso ya digamos eso ya es para terminar el arte es interpretativa la belleza tiene cuestiones objetivas ¿sí? pero no se limita únicamente a la objetividad pero sí podemos decir que la simetría y la armonía son cuestiones fundamentales para caracterizar algo como bello ¿listo? básicamente entre más simétrico sea algo más bello va a ser ¿listo? entonces espero que esta exposición haya sido de su agrado hicimos un recorrido de lo que es el concepto del cuerpo a lo largo del arte desde la antigüedad hasta la época moderna y abarcamos los estudios de medicina desde la neuroestética que es como se llama el área que hizo este estudio aplicado al arte entonces ya sabemos qué es lo bello Kant va a tener otras interpretaciones de lo bello que está en la capacidad de trascender y el concepto de trascendencia pues es gigantesco en Kant pero también va a partir de unas estructuras de tiempo y espacio que son como unas mallas que se le aplican a todo para poder acceder a la realidad espero que les haya gustado si esto fue arte y medicina por Sergio Munares estudiante de medicina onceavo semestre en el semestre de cirugía y egresado de filosofía de la universidad del Valle espero que les haya gustado que hayan aprendido que se hayan reído que que de aquí salgan con otros ojos para ver el arte porque si vale la pena ¿listo? entonces no siendo más chao chao todo bien los saludo a todos los estoy leyendo gracias a todos los que ven la charla a Stephanie a todos y todos y todas